Repercute la crisis económica en la actividad comercial de los locatarios del mercado municipal. La administradora, Verónica Cordero Hernández, señaló que es necesario que se implementen estrategias para reactivar las ventas. Desafortunadamente también no se ha podido levantar económicamente, dada la situación que hay a nivel nacional. Y entonces en el mercado, como administración nosotros, te lo decía hace un momento, tratamos de que el mercado esté en óptimas condiciones. Que todo funcione, que todo esté bien, la limpieza, nos hemos enfocado mucho a eso. Pero en cuestiones de mercadotecnia, aquí todos son comerciantes, todos y cada uno de los locatarios. Entonces, considero, yo así lo veo, que deberían buscar la forma de hacer una promoción, de meter ofertas. Creo que eso sería la opción para que el pueblo, o sea, la población de Cozumel, volteara los ojos más hacia los comercios que están en el mercado. Y explicó que la parte esencial del mercado es que se siga conservando la tradición para atraer más visitantes nacionales y extranjeros, toda vez que sus instalaciones se encuentran en perfectas condiciones. Desde la mañana, por ejemplo, a partir de las 6 de la mañana empiezan los antojitos, los tacos, la cochinita, el relleno negro, eso y otro. A lo mejor, lo tradicional. Y mucha gente llega a Cozumel, tanto turista mexicano como turista extranjero, que llega buscando eso, probar un poquito de lo tradicional de México. Aquí en el mercado lo encuentran. Aquí en el mercado tienen la certeza de que los locales que expenden comida son locales que están limpios, son locales que están... De verdad, ahí sí, mi reconocimiento a los locatarios que se preocupan por mantener sus locales, sobre todo en el área de comida y de verduras, higiénicamente preparadas y todo limpio. Dijo que el gobierno municipal no tiene la facultad para obligar a los locatarios a implementar mejores esquemas de venta, pero que hay la voluntad para apoyarlos. Nosotros como administración, de verdad que no tenemos injerencia para poder nosotros ir y decirle, señores, oferten esto o hagan lo siguiente. No podemos hacerlo, lo hemos intentado al inicio de la administración. Y pues muchas veces ellos tienen sus razones o sus motivos para no hacer este tipo de oferta. Hemos tratado de hacer la verdad en lo que corresponde como ayuntamiento. Cordero Hernández dijo que la venta general de los comerciantes ha bajado hasta en un 85% en estos últimos dos meses del año. Pues mira, desafortunadamente sí ha bajado hasta un 80, 85%. Estos meses han sido muy duros, no se puede ocultar el sol con un dedo, ha bajado bastante. Desafortunadamente quisiéramos que otra fuera la historia, pero no es así, ha bajado, ha disminuido bastante las ventas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.